Y cuéntanos más, cuéntanos más sobre, porque además se llama Lógica Escénica, entiendo que ya el propio título de tu técnica nos marca bastante las líneas de trabajo, donde al final hay cosas, como decías, la obviedad de saber que público tenemos, la obviedad de saber que estamos comunicando, ¿cómo sigue desarrollando tú? Sí, el nombre tiene que ver con lo mismo, con el espectador, digamos, porque se ha creído durante mucho tiempo que, sobre todo por una línea que tiene que ver con la línea que desarrolló Stanislavski, que desarrolló Strasberg, que tuvo que ver con una época y que tuvo que ver con una estética que estaba de moda en esa época, que fue el naturalismo, Entonces, con una creencia de que para tener verdad en la escena, para que el espectador crea en la escena, hay que copiar la vida, ¿no? Claro, reproducir lo que yo hago, bueno, yo lo haría de determinada manera, entonces lo reproduzco y si esto no se podría dar en la vida, si tal situación no se puede dar en la vida, tampoco se puede dar en la escena Esto no es real, esto es una locura, porque si no, no consumiríamos nada de lo que bebemos, no veríamos, o sea, no hubiéramos visto Harry Potter, porque en la vida no se hace magia de esa forma, o sea, cualquier persona que huele, que tenga poderes o lo que fuera, no lo podríamos ver, o sea, pero nada, o sea, quedaría el 80%, digamos, de lo que consumimos Se desmonta ya solo eso, claro, con ese argumento Exacto, y aparte porque decimos, ¿no? Entonces, desde este lugar, la verdad, la verdad en la escena, el sentido de la verdad en la escena, tiene que ver con la lógica que plantea la escena, no con la lógica de la vida, por eso se llama lógica escénica, ¿no? Y ahí nace su propia verdad, claro, en esa propia escena tiene su propia verdad Exacto Y su propia estética Exacto, exactamente, es que tiene que ver con la estética, es que no se puede separar, no se puede separar porque si tú haces una comedia, digamos, se habilita mucho más una expresión más grande Porque, digamos, hay ciertos chistes que, digamos, primero que no tienen que ver con la vida real, porque nadie dice 500 chistes, o sea, o no pasan esas cosas, dice, que pasan en las comedias Hace poco vimos una película de Fesser, la última Historias Historias lamentables Lamentables Bueno, y a mí me pareció brillante, me gusta mucho el director Fesser Y las interpretaciones son exageradísimas, o sea, y están en una estética, y están todas en esa estética Claro, es que él es muy cartoon Exacto, son super expresivos, y no por eso dejan de tener verdad, al contrario Pero mira, es muy buen ejemplo porque lo que dices tú, todos están en la misma estética Sí Es un código, es una manera de interpretar, es un nivel de comedia que está todo en el mismo plano, sí, sí, es muy buen ejemplo ¡Gracias! ¡Gracias!